¿Qué oles? En Washington, el gobierno de Donald Trump cumplió una de las promesas que hiciera el mandatario durante su campaña ante ese sector ultraconservador antimigratorio. A través del Procurador General de Justicia, dio a conocer que ponía fin a lo que se conoce como DACA, que es acción diferida para arribos de menores de edad en los Estados Unidos. Con esto, pues acabó con el empleo temporal y residencia temporal por dos años, que se había instrumentado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama para beneficiar a unas 800 mil personas, quienes llegaron siendo menores de edad a los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Lo que hizo Trump es que le da una prórroga de seis meses al Congreso Federal para que lleven a cabo una legislación en este sentido y busquen regularizar el estatus de residencia y laboral de estas personas conocidas como soñadores o dreamers en la Unión Americana. La acción inmediatamente tuvo reacciones en los sectores políticos de Estados Unidos. En el Congreso, los republicanos y demócratas se unieron para decir que van a trabajar en estos seis meses en un proyecto de ley que regularice la situación migratoria de estos soñadores, dándoles la residencia permanente y también un empleo permanente en los Estados Unidos. Esto porque lo ven como un tema de compasión hacia los famosos dreamers que, pues siendo menores de edad, llegaron a los Estados Unidos y que han contribuido no sólo a la sociedad con su aporte económico y social, sino que son parte de la sociedad estadounidense. Bajo la decisión que tomó Trump para acabar con la medida de Obama, pues admitirá hasta el próximo 5 de octubre el Departamento de Seguridad Interior las peticiones de renovación de los dos años de residencia y empleo temporal de quienes estén beneficiados por DACA, pero ya no van a aceptar peticiones nuevas y además las renovaciones serán revisadas caso por caso. Lo que parece bueno que va a ser el Congreso para estos dreamers también tiene jiribilla, ya que la Casa Blanca el día de hoy pues anunció que lo que quiere el mandatario cuando ese proyecto de ley esté listo antes del 5 de marzo, es que en él se incluya el tema de seguridad fronteriza y ahí es donde está el truco. Quiere que se incluya dinero para la construcción del muro, para mayor personal de inmigración que vigile no sólo la frontera sino que lleve a cabo pues estas medidas de detención y aprehensión de inmigrantes indocumentados para su dental deportación y también que haya más dinero para tecnología para prevenir el ingreso de inmigrantes indocumentados al territorio de Estados Unidos. Eso puede provocar la disputa entre el Capitolio y el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo cuando ya haya un proyecto de ley y que se le envíen a Trump para su firma y promulgación. ¿Quién iba a pensar que Donald Trump en el cumplimiento de una promesa de campaña anti-migratoria pueda, a su vez, forzando al Congreso a legislar, ayudar y resolver esta situación en el limbo que había de los dreamers dándoles finalmente, por una ley que son las que lleva a cabo el Congreso, la residencia permanente en los Estados Unidos? Creo que el mandatario estadounidense quiere quedar bien con su sector. Ya quedó bien diciéndoles cumplí mi promesa de acabar con DACA y ahí está. Y al final, poniéndose como un tipo compasivo que pueda alcanzar con el Congreso un acuerdo que beneficie a unas 800 mil personas. Hubo reacciones en todos lados y por primera vez el expresidente Barack Obama, en una declaración por escrito, criticó a esta decisión de Trump. Dijo que no es justo que nuevamente se le use como blanco a los dreamers para objetivos político-electorales y que además no está de acuerdo en que se les utilice como una especie de carta de juego entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Él dijo que muchas veces solicitó al Capitolio un proyecto de ley en este sentido y nunca se lo aprobaron. Por lo pronto, ya está Donald Trump, volvió a cumplir una de sus promesas de campaña y aunque está afectando de manera directa a unas 800 mil personas, a estos también les da la oportunidad que en el Congreso se pueda resolver su situación. Y en la capital de los Estados Unidos estuvo Andrés Manuel López Obrador, invitado a un foro organizado por el Woodrow Wilson Center y Diálogo Interamericano, dos organizaciones académicas y de análisis. Y en ese evento, el líder de Morena fue cuestionado sobre qué haría en caso de ganar la presidencia y le tocaría Raúl Cervantes como fiscal general de la nación si lo logra imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto. AMLO dijo que buscaría que el Congreso cambie la ley para remover a la imposición del fiscal si lo logra Peña Nieto. Además, habló del caso del Ferrari, del Procurador General de Justicia. Imagínense el Procurador General de Justicia modificando las cosas para no cumplir las leyes sobre este Ferrari. Y dijo que es una vergüenza, que no le sorprende que la élite política priista ande en este tipo de vehículos de lujo e inalcanzables para cualquier mexicano común y corriente, como ustedes y como yo. Dijo además que es ofensivo para un país como México, lleno de pobreza, que alguien, un funcionario público, no sólo no pague la tenencia de un auto tan caro, sino que se ande paseando nada menos y nada más que en un Ferrari. Y vean las situaciones que se dan respecto a AMLO. Dijo que él no busca un pleito con Estados Unidos, que él quiere respeto a la soberanía, quiere hablar con Trump frente a frente si él gana la presidencia, y este sigue siendo el mandatario estadounidense, respetando la soberanía y defendiendo siempre los derechos de los mexicanos en la Unión Americana. Hasta la próxima.